Bien, vino el amor a Erika Ballesteros. ¡Ah, caray! Le gusta mucho, Miguel. Más de lo que todos pensamos. Y quiere amarrarlo a como dé lugar. Oye, otras cosas. Exacto. Y el bonachón de David ni siquiera sospecha que la culpable de la muerte a su adorada esposa es la encantadora. ¡Ay, Graciela! ¡Corre, video! Yo siempre voy a ver por ustedes, Luciana. Ya va siendo hora de que Luciana y yo dejemos de depender de usted para que nos resuelva las cosas. Me llegaron los folletos de la información de las escuelas con internado de fútbol en España. Tengo a David aquí donde lo necesito, no te preocupes. No te confíes, Graciela. Tienes que terminar de ganarte a Bobby. ¿O sabes que de nada va a servir esta alianza que tenemos? Tienes que dejar de hacer planes a futuro para los dos. Olvídalo. Tampoco te voy a obligar a quedarte conmigo. Yo no te quiero a la fuerza. No quieres hacer las cosas porque yo tampoco quiero seguir así. No te quiero a la fuerza. No te quiero a la fuerza. No te quiero a la fuerza.